Fotos o postales de la iglesia. Hola y bienvenidos una semana más a mi canal de YouTube. En esta ocasión estamos con Nebelita Etarias y hemos encontrado una casa probablemente de una familia muy creyente o incluso de la que pudo llegar a ser una congregación de monjas. Estas casas llevan abandonadas, o por lo menos estas, desde los años 80, así que estamos hablando de hace aproximadamente unos 40 años. Lo que vais a ver es todo de aquella época, evidentemente han entrado a hacer cosas y así, pero vamos, hay cosas que son increíbles. Mirad nada más entrar, lo primero que tenemos, tenemos aquí varias puertas, este es un comedor y ahí tenemos a Juan Pablo II, si no me equivoco, a Boitila o Carlos Boitila, ya no recuerdo bien. Tenemos aquí una mesa central, como no, con representación de la iglesia, en un cuadro que en su guía estaría colgado en una de las paredes. Y ahí tenemos una antigua tele, pero de hace mogollón de años. Teleavia. La típica tele esta de los 80 o antes, 80-70, porque está seguro que tenía dos canales. Esto sería la radio. No tengo ni idea, la verdad es que esta es telés. Y aquí, diferentes detalles de los adornos que había. Vale, así mejor. Mirad, todos estos son mosquitos, lo ponéis en la pared. Está lleno. Estas telés no iban directamente a la corriente de la luz. Tenían que venir, como veis con el cable, a un transformador. ¿Qué es esto? Porque directamente a la luz no podían ir. Así que flipáis de lo antiguas que eran. Y aquí, una antigua estufa de gas. Bueno, vamos a una de las habitaciones. Estoy seguro que lo vamos a seguir de mosquitos. Uff. Comidos. Pero bueno, es que quiere algo, algo le cuesta. Esta sería la habitación principal, me imagino. Calcetines, botones, como no, como en casi cualquier casa antigua. Tapones. Y esto sería, pues, todo esto para coser y todas estas cosas. Me imagino. Así. Bueno, está ahí cogido. Pero mirad. En todas las agujas. Un hilo para coser. Todo bien. Aquí. Aquí un paraguas. Increíble. Como os he dicho, esto es volver a las casas viejas de cuando yo era un niño. Todos los zapatos. Ahí se han quedado. Bueno, cajón. Muy bien. Vale, vamos a mirar en la habitación ahora esta de la izquierda, pero primero, la imagen del papá que se echa con palo segundo. Y esta es la otra habitación que hay al lado, que ya son de dos camas más pequeñas. Mirad, como las, en este caso las zarzas, van entrando por la ventana. El salmario está totalmente cerrado. Ahí está con llave y no hemos encontrado la llave. Con lo cual, lo que haya ahí, ahí lleva 40 años. 30 o 40 años, por lo menos. Vamos. Y la vesita. Cintos científicas. Hospitales de Llobregante. Bueno, ahí el cajón con un montón de fotos o postales de la iglesia. Vamos, de representaciones de cosas católicas. Y aquí abajo, que era el típico para poner el orinal. Vacío. Pues ahí atrás habíamos mirado y no queda nada. Así que vamos a ir para otra parte de la casa. Y aquí tenemos otra sala de estar. Mirad, esto es cera. Cera en los panales de abejas. Todo esto. Quizás lo utilizaban para hacer velas o alguna cosa así. 1986. Las provincias. Hace dos días. Hace dos días. Esto no sabemos ni lo ves. Y aquí tenemos un libro. ¿Cómo no? ¿Seguro? Empezamos con Juliano, el apóstata. Así que algo... Sobre curas, seguro. Bueno. Esta herramienta que tenemos aquí es para cortar la miel en las colmenas. ¿Vale? Con esto se pasa así y se va cogiendo la miel. Así que también tenía colmenas en este lugar. Bueno, todo esto es lo de las colmenas. Si lo veis. Vamos a ir al último habitación aquí en recto y luego vamos mirando las otras que hemos... que hemos ido pudiendo ver. Esta es como un comedor. Aquí tenemos los armarios estos empotrados antiguos. Uno. Dos. Y tres. La chimenea. Aquí hace años que se cuelan algunos pájaros. Mirad. ¿Qué es esto? A ver si alguien lo reconoce. Esto es un... un aparatejo para labrar de estos antiguos. Estos iban atados al macho y tenías que clavar tú con el pie. Cogías aquí en los mangos y clavados abajo con el pie para clavar en la tierra. Vale, seguimos viendo cosas que son una pasada. Esto, si os fijáis, tiene toda la pinta de ser una plancha antigua. La madera donde se planchaba la ropa, antiguamente. Y aquí todos los trastos que tenían. Eso parece carne adoba. Pero vete a saber qué es. Y cuántos años lleva ahí. A ver si podemos abrir esto. No se puede. Vale, sale la sal. Cacharros. Hostia, mirad, mirad qué chulo. Qué está esto, estas jarras. Imagen más guapa. Vamos. Vale, aquí tenemos cuatro. Aquí con lo del café. Algo pasado por agua. Todos los platos. Vasos. Todo lo que tenían en la casa. A ver si se puede abrir este por abajo. Vale, aquí, pues más platos. Y cosas así como son estanterías muy antiguas, pues se van deshaciendo. Pero yo me acuerdo de este tipo de pasador, ¿vale? Para cerrar las puertas y eso de casa de mis abuelos. Y ahora sí vamos a la última parte. Aquí tenemos los colchones todos los apilados antiguos. De estos de lana de oveja. Ya sabemos lo que es. Y aquí tenemos otro cuadro con otra virgen. Y justo al lado, una enorme botella. De a lo mejor algún tipo de coña o algo así. Mira, el baúl. Lo que tenía que tener el baúl. Sabanas para revendar. Mandil. Trozos de colcha. Pantalones. No sé qué. Pantalones de jerséis. Calzoncillos y calcetines. Y chaqueta de invierno. Esa es toda la ropa que habría aquí. Mirad, aquí otro papa. Que este ya no sé yo quién es. Lo siento es que me he soñado. Me hago con la cara. Pero no tengo ni idea. Aquí un pequeño baúl. Esto. Hola. Vale. Aquí otro más. Palos esto. Y un montón de papa. O sábanas y cosas así. Esto me recuerda a mí a un secadero de perniles. Pero claro, en madera no tiene sentido. Y aquí se han llevado las fotos. Ahí no se las dejaron. Bueno, pues vamos para la última parte. Que creo que es el piso superior. Bueno. Entonces tenemos aquí una cocina. Que no nos hemos pasado de largo. Porque fijaros. Como está de zarzas. Lo que es la entrada. Es increíble. Veamos. Esto es una pequeña cocina. Unos armarios. Fijaros que. Pequeñito baúl. O cofre más. Más chulo. Ya con el anterior. Creo que. Fijolandia. Y justamente ahí. Otro. Pero enorme. Está bien. Vacío por dentro. Esto. Esto es. También lo que iba. Lo de antes. Donde se ataba el macho. Y aquí me imagino que tendrían. Pues eso. Comida para el macho. Y lo tendrían aquí guardado. En esta parte de la cocina. Incluso un collar de perro. Me recuerda mogollón a casa de mis abuelos. Y lo que es la cocina en sí. Aquí está. Los fogones. Y el horno. La verdad es que bastante. Estrecho todo. Y pequeño. Ni a la botella de gas. De butano. Y no hay nevera. En aquellos tiempos. No tendrían. Vamos a ver el baño. Bueno. Pues eso. Ya pues. Por lo menos en la lavadora. Tenemos el. En este. La fila. Y la lavadora. Madre mía. Que orifo más antiguo. Bueno. Pues ahora sí. Vamos al piso de arriba. Ya para terminar. Y nos vamos. Antes de seguir con el vídeo. Quiero mandar un saludo a mis actuales miembros del canal. A Iván. A Basura y Bichos. A Nati. A María. Y a José Duran. Y recordaros que por tan solo un euro. Podéis ayudar a que este canal siga mejorando. Estos. Me hacen latas para espantar a los. A los animales. En esa cuerda. En algún huerto o algo así. Seguramente. Bueno. Aparte haría como no. Pues una. Lo típico. Desde la guardia de estas antiguas. Para. Guardar rastos. Y todo eso. Aquí por el olor. Aceite. Mira. Ahí tendrían. Toda la matanza y demás. Porque ahí guardarían. Probablemente harían matanza. Era lógico antiguamente. Y ahí dentro guardarían. Pues. Lomo. Costillas. Ahí lo podéis ver. Sigue estando. Y cada una estará llena de. De alguna cosa. Eso parecen costillas diría yo. O luego. Aquí hay un montón de. De frascos con tomate frito. Y un montón de cosas. Madre mía. Aquí hay libros. No sé. Hasta que punto le puedo fiar. De este suelo. Vamos a volver al. Al principio. Mira que mercedora hay allí. Lo que pasa es que aquí los suelos. No son muy fiables. Y ahora estamos. En. Lo que da la iglesia. De este lugar. Ahí tenemos las escaleras. Para subir al. Púlpito. O. A parte esta superior. Y aquí tenemos el. Confesionario. Y esta. Era. Su pequeña iglesia. Y esta. que. A parte. Y. 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 Se las ha roto fijaros. Se las ha roto fijaros. Incluso los barrotes. Para entrar. Se han cargado todo lo que era. Las vidreras. Estas. Pero bueno. Un resto. Aún va quedando. En esta por ejemplo. Se conserva algo mejor. Y. Y. Seguramente los que me seguís desde hace mucho tiempo. Os recordará esta imagen. Os recordará. Bastante. Bueno. Aquí. Estaba. Lo que era. La habitación de la cura. Digamos. Donde se cambia. Donde guarda. Sus cosas. Los. Trajes. Y todo eso. Pero bueno. Ahora ya. Básicamente. Ya no queda nada. El biotutú. El por la vida. Y poca cosa más. Bueno. Vamos a intentar subir. A la parte de arriba. Bueno. Tengo que contaros una historia de aquí. Es que. Aquí me contaron que hacían rituales. De hecho. Estos. Cojines que veis por el suelo. En su día. Estaban en forma. Como de pentagrama. O algo así. Y. Este. Fue. Un lugar. Algo famoso. A principios. Dos mil. O dos mil y pico. En el tema de rituales. Y fijaros. Esta escala de caracol. Es la primera que yo vi. Hace muchos años. Y es una auténtica. Pasada. Es así. Muy estrecha. Y muy llena de trearañas. bott grey. Bueno. Ah. Lleguen. Bueno. arriba, las escaleras y la parte o la vista desde arriba de la iglesia. Antes de empezar a ver lo que hay en este garaje, hay una habilidad de tareas, ha encontrado la maza de Thor. Un cachemazo. Y ya vas a entrar un Yondere. Eso sí, bastante hecho, pobre pobrecito. Por aquí, a la izquierda tenemos un antiguo carro. Al lado del Yondere este. A la izquierda tenemos dos caballos o lo que fuera este coche. Si alguien lo sabe, que me lo diga porque seguramente se harán más de coches que yo. Está bastante hecho por pobre, casualmente lo único que se ha roto del tejado ha sido encima del coche. Pero bueno, está chulo. Y al lado, otro carro bastante más grande que el otro, con todas las ruedas y todo. Fijaros en los cachomuros, o pilares, mejor dicho, que hay. Esto es lo que hace que se sujete todo el tejado de esto y siga esta edificación en pie. Esto tendrá más de un metro de ancho. Madre mía. Bueno, entonces ahí dejamos al Citroën. Y nos vamos para afuera. Bueno, pues nada, nos vamos a ir ya. Espero que os haya gustado tanto la casa, como la iglesia, como los vehículos que hemos encontrado. La verdad es casi una pasada. Y recordad, pasaporte es el canal de Inhabilitetdarias, que es el que me ha acompañado hasta este lugar. Y espero que os guste tanto su canal como este video. Un abrazo a todos.